Oh-oh, 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 oh-oh Caliente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero a te esperar I love you, won't you love you, cien mil horas La fina, con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Carriente emisoma, amazona, carriente emisoma, tiene tu loba acá, te quiero mostrar Me siento respirar, la muerte espera I love you, won't you love you cien mil horas La fina que su mirada te asesina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La latina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla mala vecina Ella se pone su yin que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, China, estén por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hostilia, sí Uno, dos, tres, dos La fina que su mirada te asesina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiere más, quiere más, quiere más La fina La fina ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Para, para, para darte la hora. Ven conmigo en Barcelona. Para, para, para darte la aventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.